El ejemplo que he tomado es el más simple. Es la homología del nudo borromeo consigo mismo. Lo que permite decir que en ese caso la relación es reflexiva. Una relación de equivalencia. Es reflexiva para todos los objetos, para todos los elementos. Cada elemento es equivalente a sí mismo. Y luego una relación de equivalencia tiene que ser simétrica y transitiva. No es evidente demostrar que la relación de homología que yo he definido... ...de demostrar que ella es transitiva. Simétrica es más fácil. Porque basta con tomar una imagen simétrica de la relación. Y para establecer la homología entre dos objetos diferentes... ...comienzo siempre por la reflexividad. Y los objetos van a ser entonces equivalentes a ellos mismos. Y luego las cadenas son equivalentes a nudos propios. Cuando se obtiene un nudo propio a partir de una cadena... ...por secciones transversas... ...que dan el nudo propio. Y que la reflexividad de la homología... ...es que la reflexividad de la homología... ...en el caso de una cadena... ...no es contradito... ...por las secciones transversas que dan el nudo propio. Bueno. Voy a hacer dibujos para refrescar, no sé si es la memoria, pero para darles los medios para poner esto a prueba. ¿A la prueba de qué? A la prueba del estudio de los nudos, comenzando por los nudos propios de Lacan. El nudo de Lacan, es Lacan quien lo designó así en el seminario de Saint-Thom. Y para bromear, llamémoslo el nudo de Lacan. ¿Por qué él habla de ese nudo? ¿Por qué él habla de ese nudo? Justamente porque es el nudo que utiliza Listing en su memoria famosa, donde se emplea por primera vez en Europa la palabra topología. La memoria de Listing ha sido publicada por Navarra bajo el título Introducción a la Topología. Con un prefacio de un señor Vapro, pero que tenía un chico que lo surveilló. Entonces, eso está también firmado por el señor Vapro, pero que estaba empleado haciendo estadísticas, puesto que él había hecho matemáticas. Él había estudiado las matemáticas y él era ingeniero en el Instituto Nacional de Estadísticas. y estudiando en Vincennes. Entonces, el meunier no encontró nada mejor que de lo engañar para estudiar la matemática de Lacan. Él hizo una tesis dirigida por el molinero que se llamaba La Topología en la Enseñanza de Lacan y en la cual él dice que eso no tiene el menor interés. Yo asistí a su defensa de tesis. Fue bastante cómico, porque Milner era el presidente del jurado y durante su defensa le tendió una trampa haciéndole una pregunta y le hace una pregunta y luego marca un tiempo de detención y él le señala que si él responde sí a su pregunta su tesis está jodida. Y si él responde no, ça va. Pero si él responde no, va a andar. Ça veut dire que Milner considérait déjà que le tipo était assez bête. Esto quiere decir que Milner ya consideraba que el tipo era bastante estúpido. Bueno, bueno, cada miembro del jurado hizo un pequeño topo. Bueno, no me voy a meter más en esto, puesto que eso era patético. Y Milner me tiró al tipo entre mis piernas como para vigilarme. Para que yo no diga cosas demasiado groseras, obscenas. No se sabe nunca. Él tenía miedo, yo no sé. La tesis de Linssting es una muy linda tesis. Linssting fue el primero que introdujo la palabra topología en la literatura en Europa en 1845, en 1845, siglo XIX. Y él hizo su tesis porque él se dio cuenta que en biología, incluso sobre todo en botánica, los eruditos cometían errores con las espirales. Los eruditos cometían errores con las espirales. Vean, una espiral es una curva que sube permaneciendo en el eje de una proyección de un círculo. Todos los puntos de la espiral se proyectan sobre un mismo círculo. En francés, hay escaleras, se llama escaleras en colimación. Bien, en francés se llama escaleras en espiral. Y vea usted, cuando cualquiera pregunta, ¿qué es una escalera en espiral? Todo el mundo hace un mismo género. En espiral, en colimación. Sí, en espiral. En colimación. En castellano existe colimación. No conozco el término en castellano. Sí, porque no conocemos eso. No. Sí, sí, es físico. Sí, sí. Bien, bien sûr. Son términos físicos. En todas las lenguas de Europa, se habla de escaleras en colimación. El colimación es un animal muy interesante. En toda Europa. Eso. ¿Cómo? Para decirlo. En todas las lenguas en Europa, cuando se habla de estas escaleras, se dice caracol, puesto que colimación es el nombre de un animal. Sí, en español, sí. No es exactamente un caracol. Es un colimación, es más una limación. Bueno, no es exactamente un caracol, es un limación. Bueno, lo mismo es un animal. Entonces, Listing estudia la espiral. Bueno, entonces, Listing estudia la espiral. Y para estudiar la espiral, finalmente estudia los nudos toricos. Y para estudiar la espiral, finalmente estudia los nudos toricos. Entonces es también la primera tesis en ciencia y en matemáticas, en la que se habla de toro en matemáticas. Y luego su tesis continúa hablando de la simetría espejo. Es a partir de allí que yo retomé la pregunta de qué es lo que invierte el espejo. Y que da un artículo que trae de la simetría, qué es que el miroir inverse. Que es un artículo que trata acerca de qué es lo que el espejo invierte. Para tratar el narcisismo. A propósito del estadio del espejo. Puesto que Lacan en un escrito que se llama Subversión del Sujeto. Y Dialéctica del Deseo. Dice que los elementos en punto del cuerpo juegan un rol crucial en el narcisismo. Dice que los elementos en punta del cuerpo juegan un papel esencial en el narcisismo. Por lo tanto, en la simetría espejo. Y dice que los elementos en punto del cuerpo son el medio de transfujer la libido del cuerpo a la imagen narcisista. Dice que los elementos en punta del cuerpo son los elementos que permiten transfujer la libido hacia la imagen narcisista. El cuerpo a la imagen narcisista. La libido del cuerpo hacia la imagen narcisista. Y él escribe en punta entre comillas. Nunca nadie se interesó en eso antes que yo. Y eso es lo que me condujo a verificar que el espejo. No, no a verificar. A constatar que el espejo no es lo que dice todo el mundo que invierte la derecha y la izquierda. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo puede ser esto de que todo el mundo diga que el espejo invierte la derecha y la izquierda? La respuesta es simple. Es que el espejo invierte una mano derecha en mano izquierda. Y al mismo tiempo se dice que entonces invierte la derecha a la izquierda. Lo cual es falso. Bueno, ¿ustedes conocen todos el artículo sobre esta cuestión? O si alguien quiere precisión. O alguien quiere precisión. ¿No hay preguntas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice el artículo? ¿Qué es lo que dice el artículo? Él podría tener varias indicaciones a propósito de vuestro artículo. ¿Qué es lo que dice el artículo? 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 Respecto a esta cuestión de la transmutation, respecto al narcisismo, ¿no? ¿Cómo? Él dice a propósito de la transmutation en el narcisismo. ¿Qué es lo que dice la transmutation en el narcisismo? ¿Qué es lo que dice la transmutation en el narcisismo? ¿Qué quiere decir transmutation en el narcisismo? Es el transferimiento de la libido del cuerpo a la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que dice Lacan en su versión del sujeto? Yo voy a subrayar lo que dice Lacan En mostrando que... Mostrando que... ...el miroir inverse los elementos sagitos, los elementos en punto. El espejo invierte los elementos sagitales, los elementos en punta. ¿Vos saben lo que es la dimensión sagital en un miroir? ¿Ustedes saben qué es la dimensión sagital en un espejo? Sagital, ça vient du sagittaire, c'est celui qui lanza une fleche. Sagital viene de sagitario, quien es quien lanza una flecha. Donc, la dimensión sagital, c'est la dimensión qui est perpendiculaire au miroir. Entonces, la dimensión sagital es la dimensión que es perpendicular al espejo. Oye, ici, la dimensión sagital du tableau, c'est fini de la droite ni la gauche, c'est la dimensión vers celui qui regarde le tableau. Bien, en este pizarrón, la dimensión sagital no es ni la derecha ni la izquierda, sino que es la dimensión que mira, que va hacia quien está mirando el pizarrón. C'est la dimensión perpendiculaire a un tableau o un miroir, c'est la dimensión qui est d'un côté ou de l'autre. C'est la dimensión perpendicular, c'est la dimensión sagital, c'est la que está perpendicular al espejo de un lado o del otro. C'est un tableau ou un miroir. De un pizarrón o de un espejo de una superficie plana. Donc, cette dimensión sagital, c'est elle qui s'inverse dans le miroir. C'est elle la qui se invierte en le espejo. Ce qui veut dire que le miroir n'inverse que les objets de dimension 3. Parce qu'il faut avoir une dimension avec, on a une dimension dans le miroir qui est droite et gauche. Parce qu'il y a une dimension dans le espejo qui est droite et gauche. Et il y a une dimension qui est haut et bas. Et il y a une dimension qui est haut et bas. Et il y a une dimension troisième qui est la dimension sagital. Et il y a une troisième dimension qui est la dimension sagital. Mais vous voyez que si vous mettez un miroir par terre, par exemple, eh bien ce sera le haut et le bas qui sera sagital au miroir. Mais vous voyez que si vous mettez un espejo en le suelo, la dimension sagital sera de haut et bas. Et vous aurez à ce moment-là dans le miroir vous avez deux autres dimensions qui seront la droite et la gauche, puis le devant et le derrière. Et ensuite vous aurez les autres dimensions qui seront de droite, de droite et de droite. Ok. Ça dépend de la disposition du miroir. La dimension sagital change en même temps que la disposition du miroir. Ça dépend donc de la disposition du miroir. La dimension sagital cambia de acuerdo à la position du miroir. Alors, pour répondre à votre question, c'est tout ce que je discute, Emiko, dans mon article. Pourquoi Lacan parle spécialement des éléments en pointe ? Et il dit, c'est vrai qu'il dit que c'est le moyen de la trans... Il parle comme une transfusion de la libido du corps à l'image, mais ça moi je lui laisse le crédit ça. Parce que moi ça change rien au fait que le point qui me paraît important... C'est que aussi bien on se trompe en botanique dans les spirales qui sont droite ou gauche... C'est comme ça qu'on les appelle... Celles qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et celles qui tournent dans le sens contraire. C'est qu'on les appelle droite ou gauche. C'est qu'on les appelle droite ou gauche. C'est qu'on les appelle droite ou gauche. Et puis dans le miroir... On fait aussi l'erreur de dire que le miroir inverse la droite et la gauche quand il est accroché au mur. On fait aussi le même erreur de dire que le miroir inverse la droite et la gauche quand il est accroché au mur. Alors, est-ce que vous connaissez l'argument qui me permet de dire qu'on se trompe, que le miroir n'inverse pas la droite et la gauche ? Vous connaissez l'argument qui dit qu'on se trompe quand ils disent que le miroir inverse la droite et la droite et la gauche ? Le premier argument c'est celui que j'ai déjà dit. Le premier argument c'est celui que j'ai déjà dit. Je reconnais que le miroir inverse une main droite et une main gauche. Je reconnais que le miroir inverse une main droite et une main gauche. Mais si je me tourne, j'ai le miroir dans mon dos, on inverse la droite et la gauche. Mais si je me tourne, j'ai déjà dit qu'on se trompe quand il s'agit de mes mains. Alors, quelle est l'importance de cette main ? C'est qu'elle est de dimension 3. Les mains ne sont pas superposables, elles sont opposables. Les mains ne sont pas superposables, elles sont opposables. Ça, ce serait les superposés, mais justement, on voit bien que le pouce n'est pas au bon endroit. Mais ce n'est pas le miroir qui change la droite et la gauche. Mais ce n'est pas le miroir qui change la droite et la gauche. C'est le fait que les mains ont un volume et qu'elles ont deux faces distinctes, différentes. C'est le fait que les mains ont un volume et qu'elles ont deux faces différentes. Donc, dans un objet de dimension 3, vous avez toujours un repère trinaire. Un repère trinaire. Un trièdre, on appelle ça. Un point de référence trinare. Non, un repère. Mais comment vous vous repérez avec une boussole, vous dites comment ? Une orientation. Si vous voulez. Une orientation trinare. Oui. Par un trièdre, ça s'appelle. Se llama, por un trièdre. Ça c'est un dièdre. Esto es un dièdre. Et ça c'est un trièdre. Y esto es un trièdre. Et ça c'est un monoyèdre. Y este es un monoyèdre. 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 Comme ça. Mono. Diedre. Trièdre. Diedre. Trièdre. Quand c'est la dimension 1 ou 2, il n'y a pas d'inversion dans le miroir. Quand il y a une dimension 1 ou 2, il n'y a pas d'inversion dans le espère. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous le contestez ? Vous êtes d'accord ou vous êtes desaccord ? Ou bien, entre les deux, vous voudriez avoir plus de précision ? Ou bien, entre les deux, vous voudriez plus de précision ? Parce que c'est l'introduction à la topologie cette histoire. Puisque c'est l'introduction à la topologie. Et Lacan parle des éléments point dans le miroir mais il n'explique pas ça. Et Lacan parle de les éléments en punta en l'espejo mais il n'explique pas ça. Moi ça m'a frappé quand j'ai lu ça dans la subversion du sujet et dialéctique du désir. Que les éléments en point jouent un rôle spécial dans le miroir. Que les éléments en punta jouent un rôle spécial dans le miroir. Et vous voyez que ça a une conséquence dans la psychanalyse. C'est que les fétiches sont justement choisis par les sujets dans la perversion. Si il s'agit de partie du corps, c'est les éléments en point. Et bien, vous voyez que ça a une conséquence dans le psychoanalyse. Parce que si c'est le faitichisme dans les perversions, l'objeto que sera elegido comme fétiche est un élément en punta du corps. Un exemple que donne Freud dans son article sur le fétichisme, c'est un anglais qui manifeste une perversion parce qu'il a un fétiche qui est le nez. Et l'exemple que donne Freud, c'est l'exemple d'un ingles qui a un fétiche à la nariz. Le fantasme qui commande le symptôme pervers, c'est une glance on the nose en anglais. Le fantasme qui commande le désir du fétiche, c'est le glance on the nose en anglais. Freud le dit en anglais. Il y a donc bien un fantasme toujours quand il y a un symptôme. Et c'est un fétiche pour le sujet parce qu'il éprouve une erection sexuelle. Et c'est un fétiche pour le sujet parce qu'il exprime une erection sexuelle. Ça produit chez lui une excitation. De voir une brillance sur le nez d'un corps, du corps de l'autre. Un brillo en la nariz del cuerpo del otro. Donc déjà, ensuite vous avez le football, par exemple. Aujourd'hui là il vient d'avoir la coupe du monde de football. Voyez bien que c'est un fétichisme de masse mondiale. C'est un fétichisme de masse mondiale. Qui va attirer beaucoup d'argent. Qui va attirer beaucoup d'argent. Qui va aussi attirer beaucoup d'entousiasme et de folie. Donc moi j'aime bien les moralistes, les philosophes, les professeurs qui disent que la psychanalyse est dépassée, ça n'existe pas. Et ils sont là en train d'applaudir les champions qui courent après un ballon sur une pelouse. Et qui sont des millonaires. Et qui sont des millonaires. Peut-être même des milliardaires. Alors qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions très différentes certainement mais qui gagnent beaucoup moins d'argent. Quand il y a tant de gens qui travaillent en peores conditions et qui segurament gagnent beaucoup moins d'argent. Donc c'est un fétichisme. Voyez, la perversion elle est très étendue. Je ne vais pas continuer là dessus en faisant remarquer que Lacan souligne. Non je vais continuer sur ce que Lacan souligne. C'est que le père, son désir doit être perversement orienté. Su désir doit être perversement orienté. C'est-à-dire fait d'une femme, dit Lacan. C'est-à-dire, fait d'une femme, dit Lacan. Qui lui fait des enfants et qui s'occupe des enfants. Les autres, des petites ailes, avec des petites ailes. Que lui fait des enfants et qu'elle se occupe des enfants, de angelitos con alas. Que vous pouvez voir sur les tableaux du peintre de Namur, comment il s'appelle là. Qui a fait un tableau qui s'appelle Pornographie. Vous ne connaissez pas ce peintre qui a peint la passion de Saint Antoine ? C'est Freud. C'est Freud. C'est Freud. C'est Freud. C'est Freud qui s'appelle la tentation de Saint Antoine. Bon, Freud dit «il a peint la neurose ». On voit que le Christ tombe de la croix et à la place Rops peint une belle flamande bien rose et bien grosse. Un O.D. en ese cuadro que Cristo cae de la cruz y en su lugar está una mujer flamenca bien rosada et bien gorda. Les hollandaises, les belges sont costaudes. Les hollandaises, les belges sont bien fortachones. Et Saint Antoine se tient la tête comme ça. Et Saint Antoine se agarra la tête comme ça. Bon, c'est la tentation. C'est la tentation. C'est la tentation. Freud dit «il a peint le refoulement ». Et Freud dit «il a peint la repression ». Il y a un chien qui est à côté qui veille. Il y a un perro qui est à côté et qui vigila. Et il y a un cochon aussi dans le tableau. Il y a aussi un chancho. Alors qu'il a peint un autre tableau qui s'appelle «Pornographie », le même peint. On appelle cette peinture, ce style de l'époque, c'était le «Simbolisme ». Et la pornographie c'est encore une dame nue mais alors là très grosse. Gordo, gordo. Et en pornographie, c'est aussi une dame, mais elle est aussi qui est garde, garde. Et toute nue. Ah, et toute desnuda. Qui tient en l'aise un cochon. Comme un chien. Un cochon gros. Un cochon gros. Un chancho, gordo y rosa como la dama. Y en un costado arriba del cuadro hay tres angelitos con sus alas, bueno, querubines. Yo no encuentro esto para nada. Porque hoy en día de pornografía hay mucho más en internet. Bueno, entonces, Freud no habla de este cuadro. Freud de ese cuadro no habla. Y acerca de la tentación de San Antonio de Hobbes había un burgués belga que lo había comprado. Yo creo que Hobbes lo pintó especialmente para ese señor. Y él había fabricado en su apartamento, en su salón, una puerta de placar. Para esconder el cuadro y mostrárselo solamente a gente advertida. Los amateurs eventuales. Porque allí se trata de la represión según Freud. Pero era escandaloso. Y ustedes notarán que el cuadro fetiche de Lacan es más bien el origen del mundo de Courbet. Y entonces, en el psicoanálisis hay dos cuadros fetiches. La tentación de San Antonio de Hobbes y el origen del mundo de Courbet. Entonces, vamos a continuar con la perversión, porque cuando se dice que el psicoanálisis es cualquier cosa, que es bueno para los imbéciles. Que es del siglo XIX, que es anciano, que es del pasado. Que es del siglo XIX, que eso es antiguo, porque ahora eso ya está superado. Nosotros somos modernos. La pensión filosófica ha hecho un gran progreso. El pensamiento filosófico ha hecho un gran progreso. Y científica. Tenemos la bomba atómica. Es genial. Bueno, mientras que el psicoanálisis... Y nadie se nota que el campeonato... Y nadie se nota que el campeonato mundial de fútbol es un feticismo internacional, es una perversión internacional. Yo no creo estar abusando. Yo no busco hacer sociología. Yo hablo de psicoanálisis. Yo hablo de psicoanálisis. Y de sus categorías. Y entonces, los elementos en punta del cuerpo tienen una función especial en el narcisismo. El feticismo del pie es muy frecuente de otra manera. Y eso hace que haya gente que tiene un único par de calzados, de zapatos. Y hay otro montón de gente que tiene miles de zapatos. Y hay algunos que los mantienen bien, frotándolos, para hacerlos brillar. Y hay otros que los mantienen en un estado asqueroso de depravación. Ya sea alguno, tres, cinco o mil. Entonces, hay un erotismo de la chausura que hace parte del tableau, del feticismo. No fui yo quien inventó las botas de cuero para las damas y que parece ser que eso es excitante. Y también son muy excitantes cuando las botas son de goma. Y también son muy excitantes cuando las botas son de goma. Es necesario que brille un poco, ven ustedes, el glanzo en el nudo. Y yo no voy a jugar el padre del pudor, el padre que se llama el pudor. Yo no voy a decir entonces que eso no está bien. Yo digo que cada uno, bueno, que es algo necesario tener fetiches. De ser perverso. Como así también es necesario ser neurótico. Pero los dos se oponen solamente cuando eso marcha mal. Si no, el deseo es a la vez atractivo y repulsivo. Si no, el deseo es a la vez atractivo y repulsivo. Por lo tanto, perverso y neurótico. Y es lo contrario, es que la nevrosa y la perversión son dos estructuras freudianas del síntoma. Opposadas. Cuando hay una disjunción del deseo. Que es una consecuencia del trauma, de la incorporación del Oedipo, del narcisismo. Y de la descubrimiento de un otro sexo en las mujeres, en particular en la madre. Todo lo que Freud describió como itinerario conduce a que un sujeto desee. O bien que es nevrosé o bien que es perverso. Y que o bien es neurótico o bien perverso. Y esa es la teoría de las neurosis de transferencia. No hablo de las neurosis discursivas como la psicosis paranoica o el psicoanálisis. Entonces no hay lugar para decir si esto está bien o no está bien. Eso puede conducir a lo peor o a lo mejor. Y entonces la cuestión para el sujeto es que él se comprometa en su elección. Que él arrete esta verdadera obscenidad que sería de decir que él es una víctima, alors que es él que, por razones que le dépasan, ha elegido. Y parar con esa obscenidad de decir que él es una víctima, aunque sea por razones que él no conoce, él debe sostener su elección. ¿Y eso que los psíes alientan y que es esa demanda de ser ayudados, no sé por quiénes, no sé de qué se trata eso? ¿Y ayudados por quiénes? Des magiciens, des sorciers, magos, brujos. Pero también se los confunde con doctores. Bueno, no se sabe. Quiero ayudar. Haga las cosas en mi lugar. Para mí eso es una obscenidad. Que es mantenida incluso por los psicoanalistas. A título de aquello que en sus bocas es horrible y que ellos llaman clínica. Porque son incapaces de hacer un análisis e imaginar qué puede ser eso. Reconstruir el objeto del deseo. Justamente reconstruir el objeto del deseo. En el neurótico y en el perverso. Es decir, reunir el objeto de una fobia y el fetiche. Puesto que eso es necesario para el erotismo. Y que es una elección estilística. Y en el psicótico paranoico eso es... Estudiar la lectura para reconquistar esa lectura. En lugar de querer destruir lo simbólico y la lengua. Es la psicanálisis. Es el psicoanalisis. Del cual, como ustedes ven, no se habla bien. No es sorprendente entonces que haya un fetichismo mundial salvaje. Indecente de millones y de miles de millones. C'est là que yo soy un poco peor de la pudeur. Acá sí, me vuelvo un poco padre del púor. Yo creo que es realmente obsceno. El fútbol. Yo encuentro que es extremadamente obsceno el fútbol. Pero eso crea pasiones. Lo más, para mí lo que más me sorprendió fue encontrar militantes revolucionarios. Españoles. Españoles que eran amateurs del fútbol. Que habían huido del franquismo y que estaban en París. De plus, yo no he encontrado que son amateurs del fútbol para estar près de la clase obrera. Y después encontré a un montón que eran amateurs del fútbol para estar más cerca de las clases obreras. Pero cuando es Fiat en Turín que mantiene al equipo de fútbol de Turín. Para alinear así a los obreros que se quedan sábado y domingo en sus casas y mirando televisión en vez de ir a hacer la revolución. Entonces, decir que uno es amateurs del fútbol para ser militante, para mí eso es un error. Lo mismo que con el stalinismo. Lo mismo que con el stalinismo. Sí, es mejor que con el dinero directamente. Es mejor que dar dinero directamente. Porque si hay fichas de salario, hay burocracia, todo está vigilado. Y esto, todo deja de lado el hecho de que cada uno tiene su responsabilidad en aquello que hace. Y en mi opinión, uno tiene el derecho de elegir, pero también tiene que reconocer que no se puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué esto es así? Porque es difícil imaginar que el espejo no invierte la derecha y la izquierda. Entonces, no hay que imaginarlo, hay que deducirlo. ¿Cómo deducir? Por fuera del hecho que esto sería la transfusión de la libido del cuerpo al objeto. Independientemente de esta remarca de Lacan, ¿por qué los elementos en punto son importantes en el narcisismo? Independientemente de esta observación de Lacan, ¿por qué los elementos en punto son importantes en el narcisismo? No es obligado de comenzar por la teoría de la libido. Uno no está obligado a empezar por la teoría de la libido. Entonces, ¿cómo deducir? ¿Cómo deducir entonces? Bueno, ya empezamos con que el espejo no invierte la derecha y la izquierda. Ya se los dije, si ponen un espejo en el suelo, invierte arriba, abajo. Si vous mettez debout sur un miroir, vous allez voir votre imagen, la tête en bas. Porque si ustedes se ponen arriba de una silla y miran al espejo que está en el suelo, ustedes verán su cabeza para abajo. ¿Eh? Bueno. ¿Vos le faites pasas souvent? Porque vous avez peur de marcher sur un miroir y de le péter, le casser. Y esto, ustedes seguramente no lo hacen muy seguido, porque ustedes seguramente tienen miedo de romper el espejo. Alors, moi, je vous ai depuis longtemps conseillé, c'est ce que j'ai écrit dans cet article, la chose très simple, fabriquer une main plate. Yo ya les aconsejé algo muy simple, y eso está escrito en el artículo, que les digo que fabriquen una mano chata. Bueno, vous prenez une feuille de papier, un crayon, vous faites le tour de votre main. Vous prenez des ciseaux, vous découpez le profil de la main. Ustedes agarran tijeras y recortan el perfil de vuestra mano. Vous montrez cette main plate au miroir. Ustedes le muestran esa mano chata al espejo. Eh bien, dans l'image que vous voyez dans le miroir, c'est la même main que celle que vous avez, que vous tenez. Donc, je sais que ça ressemble un peu à des travaux manuels, de dessiner une main sur du papier et de découper. Bon, mais c'est un petit exercice manuel. Bien, je reconnais que ce sont des travaux manuels, ce de dibujer le contour de une main, et agarrer le papier, les tijeras, et recortar. Mais bon, c'est un petit exercice manuel. Donc là, je suis un peu boy scout. Je vous conseille de faire un peu de travaux manuels. Mais il y a aussi d'autres manières de déduire ce qui se passe avec le miroir. Mais il y a aussi d'autres manières de déduire ce qui se passe avec le miroir. Par exemple, on dit que le miroir, il inverse le texte qu'on lui montre. Se dit, par exemple, que le espejo invierte le texte qu'on lui montre. Alors, autre petit exercice que vous pouvez faire dans votre salle de bain, si vous n'avez pas de miroir dans une autre pièce. Alors, je n'ai pas de livre, vous avez un livre là ? Non, non, mais j'ai besoin d'un livre avec une couverture. Oui, oui. Necesito un livre con tapa. Oui, ça c'est quoi ça ? Un livre, un livre. Un tapa, c'est la tapa. Vous pouvez le passer ? Me lo pouvez le passer ? Ecoutez. Ecoutez. C'est juste pour montrer en grand que c'est très simple. Voy a mostrarlo, mais c'est très simple. C'est quoi ? C'est que, vous voyez, si je veux montrer au miroir cette couverture, enfin cette page... Je vais la mettre comme ça. Voy a ponerla ainsi. Et je vais voir qu'effectivement elle est inversée dans le miroir, parce qu'elle n'est pas comme ce que je vois quand je la mets en face de moi. Et vous verrez, donc, que c'est invertida en l'esprit, parce qu'elle n'est pas comme ce que je vois quand je la mets en face de moi. Bon, mais l'exercice physique qui n'est vraiment pas très fatigant... Et le exercice physique qui n'est pas trop cansé. C'est regarder votre page. Et ensuite la tourner pour la montrer au miroir. Et ensuite la tourner pour la montrer au miroir. Et puis la tourner pour la montrer au miroir. Et ce que vous voyez dans le miroir, c'est ce que vous pourriez voir en transparence. Mais de toute façon vous êtes obligés de admettre que c'est vous qui avez tourné le papier, la figure, la page. Donc vous n'avez... C'est pas le miroir qui inverse ce qu'on lui montre, c'est vous qui inverse ce que vous voulez montrer pour le mettre face au miroir. Et alors, pour vous convaincre définitivement, je vous propose de faire l'expérience chez vous pour que vous ayez cette émotion libidinal qui va transférer la libido du miroir jusqu'à votre corps. Vous allez voir, c'est formidable de devenir intelligents, c'est érotique. Alors je vous propose de faire un autre petit exercice en votre maison pour vous convaincrez-vous. Et aussi pour avoir l'expérience de voir comment la libido passe du objet à votre corps. Pour que vous ayez compte que c'est satisfait de devenir intelligents. C'est érotique. C'est érotique. La intelligence, contrairement aux machines qui sont des espèces de trucs inertes... C'est érotique. C'est érotique, parce que au contraire des machines qui sont des choses inertes... La intelligence est aussi érotique. La intelligence est aussi érotique. La intelligence est aussi érotique. Et ça donne des satisfactions. Et ça donne des satisfactions. Alors je vous propose une grande satisfaction. les propongo entonces una gran satisfacción luego de haber girado una figura, un texto bueno, una cosa para mostrársela al espejo si ustedes son verdaderamente testarudos y no quieren admitir que son ustedes los que giraron el objeto y no el espejo los objetos chatos no son invertidos por el espejo para persuadirse de ello aún más tournez el papel como así al lugar de tourner de droite a gauche tournezlo de arriba en abajo montrélo al miroir como así giren esto no sólo de como antes sino de arriba a abajo inviértanlo y bueno, el espejo se los va a mostrar así si ustedes tienen dudas tienen que hacerlo en vuestras casas porque se habla de talleres en topología pero nosotros vamos a hacer talleres de ejercicios de trabajos manuales para pescar que es el narcisismo gracias entonces, ¿qué es lo que pasa en el espejo? los objetos chatos se reproducen chatos un objeto chatos es un objeto de dimensión 2 un objeto chatos es un objeto de dimensión 2 y los objetos de dimensión 3 tienen una dimensión que se invierte es por eso que la mano derecha parece ser una mano izquierda en el espejo porque tiene dos caras distintas y un volumen si sur una mano plata vous mettez un ron rouge de un côté y un ron verde de l'autre vous allez voir que en ese momento-là efectivamente hay algo que ressemble a una inversión si ustedes tienen dos manos chatas y en una ponen un cordón rojo y en otra ponen un cordón verde allí ustedes verán que efectivamente se invierte si no hay distinción de dimensión en la tercera dimensión el espejo no invierte nada lo que es aún mejor porque eso los va a conducir a la estructura del nombre del padre y al nuevo romeo los elementos en punta en un objeto de dimensión 3 se invierten hay dos dimensiones que no se invierten y hay una en la dimensión 3 que se invierte pero es no importa cuál entonces es una entre las tres que se invierte vamos a traducir esto para llegar al nombre del padre una dimensión en un objeto de tres se invierte pero no se sabe cuál lo que hace que cada dimensión juega un papel que puede ser excepcional que puede ser excepcional puesto que es la única dimensión invertida pero que es banal porque esto también es verdadero para no importa cuál esto ya es la trinidad cristiana que no fue jamás explicada antes de Lacan y el nuevo romeo y lisez, lisez des libros sur la simétrie lean moi j'en ai une colección lean libros acerca de la simétria yo de eso tengo una colección no hay un solo libro yo de los sabants, geométric, biologistes, n'importe quoi no hay un solo libro que lo diga ni entre los eruditos ni entre los biólogos ni los geómetras por ejemplo, en el libro de Armstrong que trata acerca de la topología de superficies en el momento en el que él se aproxima al asunto de la simetría espejo y bien, cambia de capítulo eso hace que el problema desapareció entre los dos capítulos misma cosa en el libro del tipo que hace ejercicios de matemática en los periódicos la misma historia con ese tipo que hace ejercicios de matemática en los periódicos Gardiner él escribió un libro con todos sus ejercicios que se llama el mundo ambidexto el mundo ambidextro Gardiner dice el libro si yo miento si yo miento vayan al libro él cambia de capítulo en el momento en que podría decir algo él dice todo lo que hay que escribir en un capítulo y en un segundo capítulo pero él no llega a concluir que el espejo no invierte la derecha y la izquierda y eso ocurre entre el capítulo 2 y el capítulo 3 y luego alguien me ha señalado en internet fue Emory que me ha señalado un físico que habla de esta cuestión y hubo alguien, Marcelo Emory, que me señaló en internet que hay físicos que hablan de esta cuestión y bien, yo leí, imprimí los textos y como los otros, el problema desaparece entre dos párrafos y no llegan a poder decirlo entonces, nadie habla de arriba, abajo, derecha, izquierda nadie habla de la dimensión sagital ¿por qué? ¿por qué? no se llega a decirlo y podemos decir que es una transferencia prácticamente universal no se llega a decirlo y no es solamente por el hecho de que todo el mundo repite que el espejo invierte la derecha y la izquierda es algo que es impensable por la razón que todo el mundo quiere creer o quiere hacer creer que una ciencia exacta como las matemáticas que una ciencia exacta como las matemáticas ella es exacta justamente en aritmética es exacta justamente en algebre, hacemos cálculos exactos exacta es en aritmética, en álgebra, donde se pueden hacer cálculos exactos pero sobre todo es una disciplina rigurosa, no exacta entonces, es impensable que no se pueda responder a una pregunta de geometría bien construida autremente que de una manera exacta de una otra manera que no sea exacta entonces, en rigueur se puede llegar a decir que un espejo va a invertir la dimensión sagital pero en fin de cuentas, ni siquiera a eso se llega ¿por qué? porque la dimensión sagital puede cambiar por rotación y todo esto se escribe muy bien en teoría de grupos y todo esto se escribe muy bien en teoría de grupos que los grupos de isometría los algebristas no se dan cuenta de sus consecuencias pero ellos pueden muy bien escribir los grupos de simetría y los grupos de rotación que son simetría y rotación, es lo que se llama las isometrías de un objeto y hay algo que cae bajo la represión es como en el nudo borromeo, no se puede decir qué es lo que está invertido no solamente en los objetos chatos de dimensión 2 no hay inversión por simetría en el espacio 3 porque en dimensión 2 sí hay una inversión si ustedes dibujan así dos vectores A y B que son perpendiculares por simetría y bien, ustedes van a obtener A' y B' en dimensión 2 en dimensión 2 en relación a un eje de dimensión 1 entonces, estoy bajando todo un grado de dimensión yo tomo dos objetos de dimensión 2 en un espacio de dimensión 2 y yo hago una simetría en relación a un objeto de dimensión 1 y bien, yo no puedo decir qué es lo que está invertido por el eje de simetría delta y si yo hago girar mi ángulo recto de esta manera con B acá yo hago girar B' aquí, A' aquí, A' aquí y B aquí yo hago girar A y B acá yo he hecho girar el objeto que está arriba d'accord y acá, A y A' aquí, A' aquí y A' aquí están invertidos y B y B' permanecen idénticas Y aquí ejercicios que conciernen a la identidad y a la diferencia. Pero vean que no se puede decir lo que está invertido por el eje en el plano cuando se trata de dimensión 2. Entonces acá ustedes ya están aprendiendo algo que si ustedes quieren deducir algo, lo que ustedes tienen que hacer es bajar de a un grado la dimensión. Porque los objetos de dimensión 1, ellos se invierten. V' acá es el inverso de este vector V. Son simétricos en relación al eje y acá ellos estamos de acuerdo que están invertidos. Hay que hacerlos girar para superponerlos. Se los puede superponer, pero tal como están acá, ellos son inversos. Vean, estos dos de acá pueden ser también superponibles, pero B y B' no se superponen a menos que se invierta la figura. Hay maneras entonces de problematizar la cuestión antes de llegar a decir esto bien. Y decirlo bien, es decir, que hay situaciones en las cuales un objeto matemático, geométrico... Un problema matemático bien construido, preciso... Tiene una respuesta... Tiene una respuesta... Que dice, no se puede saber. ¿Cuál es la dimensión que se invierte? Cuando uno tiene tres dimensiones en el espacio 3... Y que uno se interesa en la simetría en relación a un plano de dimensión 2. Vean que es un juego de dimensiones entre los objetos que uno quiere estudiar... Y en relación a qué uno quiere estudiarlos. Las dimensiones juegan un papel... Que nos conducen a decir... Que no hay una respuesta univoca a qué es lo que está invertido en este caso de acá. Y vean ustedes entonces, ¿por qué Lacan, cuando le hablaron del nudo borromeo una noche en una cena... En casa de amigos, esto él lo dice en lo peor... Cuando yo escuché hablar de este nudo borromeo... Yo vi de inmediato que eso me caía como anillo al dedo. Y es la formule que él emplea para decir que el objeto del deseo que está perdido en el trauma... El objeto que es una parte del deseo... El objeto que es una parte del objeto del deseo... Porque le caería como anillo al dedo... Y que todos los psíes les dicen que el objeto perdido es definitivamente perdido... Y esas tonterías que les cuentan todos los psíes... Que el objeto perdido está para siempre perdido... Que no se lo vuelve a encontrar jamás... Y por eso estamos jodidos... Y por qué... Porque tienen miedo de perder clientes... Si se encuentran el objeto del deseo... Pues no es la pena hacer una análisis... Y por qué si se vuelve a encontrar el objeto de deseo... No vale la pena hacer una análisis... Y se termina todo... Entonces es mejor decirle a todo el mundo... Que no es posible... Que cada uno va a hacer una análisis infinita... Entonces es mejor decirle a todo el mundo... Que eso no es posible... Así todos van a hacer análisis infinitos... Entonces hay una teoría psicanalítica... Que es solo un enjeu comercial... Entonces hay que reconocer... Que hay una teoría psicanalítica... Que no es más... Que una apuesta comercial... Y no son... Ni Freud ni Lacan... Que han dicho que es imposible... De reconstruir el objeto del deseo... Perdido en el trauma... Y no son... Ni Freud ni Lacan... Los que dijeron... Que no se puede... Volver a... Reconstruir... El objeto del deseo... Perdido en el trauma... Freud ha todo a fait la noción... Que la angoisse... La causa de la angoisse... C'est cet objet... Qui fait défunt... Freud tiene absolutamente... La noción... Que en la angustia... Es justamente... Ese objeto... El que está en defecto... Cuando... Inhibition Symptome... Angoisse... A la fin... Il dice... Bon... Traumatism de la naissance... Anx... C'est pas mal... C'est pas Adler... C'est psicanalítico... C'est... C'est un artículo... C'est un libro... C'est un libro... Perdón... No es un artículo... Es un libro... Él escribe... Hace el final... Y bueno... Traumatismo del nacimiento... Está bien... Eso es Rank... Eso es psicoanálisis... No es Adler... C'est Rank... C'est correcto... C'est pas Adler... C'est pas antipsicanalítico... Es Rank... El que dice eso... Es correcto... No es... Algo... Antipsicoanalítico... C'est pas Adler... No es Adler... Adler... C'est celui qui dit... Que les hommes... Ils ont un petit zizi... Porque Adler... Es... El que dice... Que los hombres... Tienen un pequeño pitito... C'est pour ça que... La pretension mal... Ils veulent avoir... Un grosse voiture... Et aller très vite avec... Pour jouer au fútbol... Y por eso... La pretension del macho... Es tener... Un auto... Muy grande... Para manejarlo... A toda velocidad... O jugar al fútbol... Moi... Je connais même... Des psychanalistes petits... Qui ont le même... Syndrome Adlerien... Et qui vont très vite... Avec la voiture... Yo conozco... Psicoanalistas... Petisos... Que tienen... Ese sindrome Adleriano... Y que... Van por París... Manejando... Autos grandes... A toda velocidad... Ça n'a aucun intérêt... Psicanalítico... Y eso... No tiene... Ningún interés... Psicanalítico... La taille de l'organe... A côté... Completement... A côté de la plaque... El tamaño del órgano... Bueno... Eso está... Totalmente... De costado... De lo central... Et pourtant... Dans les films pornographiques... Il y a... Des monstruosités... Qui sont filmées... En quantité... Y sin embargo... En las películas pornográficas... Hay monstruosidades... Que son filmadas... En gran cantidad... En plus... Si les... Si les... Les mals... Son africains... Sauvages... Y además... Si los machos... Son africanos... Salvajes... Primitivos... Primitivos... La nature... Hay la naturaleza... Elle est bien meilleure... Que la civilisation... Es mucho mejor... Que la civilisation... C'est une honte... Es una vergüenza... Si c'était vrai... Il faudrait avoir... Une balance... O je ne sais pas... Un centimètre... A côté du lit... Non ? Porque si esto... Fuera verdad... Tendríamos que tener... O una balanza... O un centímetro... Al lado de la cama... Bon... C'est quand même... Completement... C'est dément... Mais enfin... Ça continue... Esto... Esto es completamente... Demente... Esto es demente... Pero finalmente... Esto continúa... Alors que... Ça commence... La fonction phallique... Avec le trauma... La... Parce que... Les enfants... Considèrent que... Parler... C'est dire la vérité... C'est un... C'est une fonction... Imaginaire... Du phallus... Symbolique... Y... La función phallique... Comienza... En el niño... Cuando los niños... Piensan que... Hablar... Es decir... La verdad... Y esa... Es la función... Imaginaria... Del phallo simbólico... Ellos se dan cuenta... Que pasa algo... Cuando alguien... Habla... Independientemente... De aquello... Que se dice... La enunciación... C'est méconnu... On préfère le fútbol... La enunciación... Es desconocida... Y se prefiere... El fútbol... C'est la... C'est le phallus... Après le narcissisme... Comme organe anatomique... C'est pas... Le phallus... Dans son principe... Si... Pero ese... Es el phallo... Después del narcisismo... Y en el organismo... Eso... No es el phallo... Antes... Si pas de organique... Anatomique... Anatomique... No dijo organique... Dijo anatomique... Entonces... Hay bien... Una diferencia... Entre la periodo... Pregenital... Y la periodo... Genital... Entonces... Hay bien... Una diferencia... Entre el periodo... Pregenital... Y el periodo... Genital... Es la cuestión... Preliminar... Acerca del tratamiento... De la psicosis... En el escrito de Lacan... Y bueno... Yo estoy absolutamente sorprendido... Que nadie... Busque... En la cuestión... Préliminar... De la psicosis... Y bueno... Eh bien... La formule... L'expression... La frase... Que escribe... La cuestión... Préliminar... A todo... Tratamiento... Possible... De la psicosis... Le fait... Que no se busque... Que la cuestión... Ca fait... Que... Effectivement... La... Le traitement... Es posible... Ca veut dire... Que no... Si la cuestión... Es justamente... Lo que hace... Que el tratamiento... Sea posible... Es decir... Que pueda... O no... Tener jamás lugar... No... C'est que... Que puede... No... Tener jamás... Lugar... Eso... Es lo posible... ...alor que el tratamiento de la psicosis, como el tratamiento de la nevrosa, de la perversión, como la psicanálisis, es contingente. Y cuando el tratamiento de la psicosis es como con el tratamiento de la neurosis, con el tratamiento de las perversiones, con el psicoanálisis. Es absolutamente contingente. Esto puede haber lugar, pero no sabemos cuándo. Puede tener lugar, pero no se sabe cuándo. Y eso es un poco angustiante, porque uno no puede prever en qué momento va a ocurrir. Pero es distinto decir es contingente a decir es imposible. Es por eso que yo les propongo ejercicios. Yo les propongo hacer ejercicios. En particular, hacer la crítica. Encontrar los medios para poder hacer la crítica de las deficiencias en relación a la homología de la cual les he hablado. Las definiciones que yo he dado. Y yo le envié a aquellos que me lo han pedido, como volví a escribir el artículo. Sí, este artículo acerca de la homología que está fechado el año pasado. Lo volví a escribir la semana pasada y se lo mandé a aquellos que me lo pidieron. Fueron tres personas que me lo pidieron. Entonces, como nunca es tarde para hacer las cosas bien, ustedes pueden escribirme y pedírmelo y yo se los enviaré por internet. Esto reúne aquello que yo he dicho desde hace dos cursos. Y yo muestro la homología entre los borroméens ellos mismos, entre el borroméen y el trébol, el borroméen y el whitehead. Yo muestro la homología entre el nudo y el sí mismo, entre el nudo y el trébol, entre el nudo y el whitehead. Bueno, y yo les propongo que vean y reflexionen porque hay muchas cosas para encarar a partir de esto. Para hacer un comentario de esto, hay que hacer experiencias de homología. Y para hacer un comentario de esto, hay que hacer experiencias de homología. Yo voy a mostrar una después de la pausa. Y les voy a mostrar una después de la pausa. Parmi todas las cuestiones que uno puede plantearse. On puede poseer las cuestiones, pero hay que construir algo que se practique. Y efectivamente, no se trata de bavarder como así. Hay que practicar, es eso la psicanálisis. Se pueden hacer un montón de preguntas, pero es necesario para ellos haber practicado efectivamente eso. No charlar, no se trata de charlar, se trata de efectivamente hacer algo. La psicanálisis no exige que el sujeto que transfiere, que confiese su transferencia. Se trata de que el analisis, que el aprende a leerla como lo hizo Freud, como lo hizo Champollion. Freud a fundé Champollion y Lacan, lui, il développe ça jusqu'à la topologie des nœuds. Freud fundó a Champollion y Lacan desarrolla esto hasta la topología de los nudos. En étant passé par la logique de Boole, la théorie des ensembles, la fórmula de la sexuación. Habiendo pasado por la lógica de Boole, por la teoría de la sexuación, por la teoría de los conjuntos, la fórmula de la sexuación. Él dice, yo he reducido el psicanálisis a la teoría de los conjuntos. Y él lo dice porque él redujo la diferencia sexual entre hombre y mujer a la teoría de conjuntos. Con un fracaso y con una suplencia, es decir, con una manera de superar el fracaso. No, no es para nada obsceno, puesto que se trata de ver qué es el deseo sexuado y el goce de la sexuación. El goce exige que haya fracaso. Y los hombres y las mujeres no tienen una suplencia de la misma manera. Pero paramos de decir que el goce no está bien. Lo que hay que decir es que el deseo es trágico. Y que es difícil para cada sujeto. Obtener una satisfacción que no sea únicamente un placer. Eso se puede encontrar tanto en la adicción. Y los sujetos no saben por qué hacen esto. Y se renden malados con saloperies. Y los sujetos no se dan cuenta por qué hacen esto. Ellos se enferman con porquerías. Y las anorexicas no comen. O las bulimicas comen un montón. Pero no se dan cuenta de este aspecto trágico de las cosas que necesitan que se engañe. Uno se comprometa. Y eso no funciona bien todo solo. Y eso jamás funciona bien solo. Lacan le redujo a la escribiendo gracias a la teoría de los ensambles. Y Lacan pudo lograr un éxito con esto porque él lo pudo escribir en teoría de conjunto. Gracias a la teoría de conjunto. Pero él escribió eso solamente con conceptos y cuantificación. Dos fórmulas de cada lado. Una para el écheco y una para la suplencia. Y hay que ver que es así esto en la teoría de conjunto. Hay dos maneras de fracasar. Y de superar ese fracaso. Y ese es un otro artículo, además del del espejo. Es un artículo acerca de las fórmulas de la asexuación. Es una lectura contingente de la diferencia sexuada. Luego, cada uno puede hacer con eso lo que quiera. Pero no está mal estar al tanto que se trata con un partener sexual o con... Que sea cual sea su sexo anatómico, que habrá dos maneras diferentes de... Y que eso no marcha bien. Pero que se puede llegar a algo... D'autant mieux que eso no marcha bien. Aún mejor porque eso no marcha bien. Y que no se trata de reproducirse y de hacer niños. Eso es algo comercial, político. Y religioso. Y religioso. Incluso filosófico. Y ahora científico. Confundir la asexuación y el deseo con la reproducción genital. Bueno, eso es absolutamente ridículo. Se pueden obtener satisfacciones con las orejas. Buena suerte. Nos detenemos acá. Voy a estudiar otro caso que el borromeo. A seis cruzamientos. Voy a estudiar el borromeo que corresponde al nudo de Lacan. Este es el nudo de Lacan. Si es un no nudo, no hay cortes en su superficie. No hay necesidad de cortes. Hay dos caras que son una apuesta a la otra. Y a cada vez que hay una torsión en la superficie, vemos aparecer otra superficie. Entonces, una cara es roja y la otra cara es verde. Esto corresponde a una cadena borromea aumentada de la manera siguiente. Gracias. 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 Bien. Bueno. Bueno. Y aquí una cadena borromea, que tiene necesidad de un corte para ser reorientada. Y aquí el corte que la reorienta. Hay entonces una parte nudo que es recorrida por el corte. Es la definición de la parte nudo. Y hay una parte no nudo donde no hay corte. Es lo mismo que en el borromeo el más simple. El nudo borromeo el más simple. Y aquí el corte. Acá también es necesario poner un corte, por ejemplo acá, para que se parezca al otro. Y vean que la parte no nudo está acá. Hay zonas por donde el corte no pasa. Entonces esto es nudo y no nudo. El corte separa dos caras. Entonces él es una frontera entre dos colores. No entre dos colores, sino entre los dos colores. Que son los colores de las caras. Ese es el método de lectura que está explicado en nudo. Hay que practicarlo. Como encontrar el corte. Como encontrar el corte. O bien en nudo borromeo. O bien extendiendo el color a lo largo del redondeo. Y aquí el nudo borromeo orientado por la cúpula. Por el corte. En las partes llenas. Que se llama la superficie de paneo. Entonces yo digo que esto es lo mismo que este nudo borromeo de acá, pero está aumentado. Lo que voy a hacer es una teoría de nudos propios. Gracias a las cadenas. Borromeo. Borromeo. Y Whitehead. Hay tres cosas diferentes. Hay los nudos propios. Hay un solo fil. Hay tres cosas diferentes. Están los nudos propios de un solo hilo. Hay la cadena de Whitehead que tiene dos hilos, dos cuerdas. Y el borromeo que tiene tres cuerdas. Bueno, eso va determinar tres cuerdas diferentes en la figura. En los diagramas. 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 Le doy el color verde. Acá pongo el color verde. Todo esto son las consecuencias extraídas de la exposición que está en nudo. Pero esto utiliza también estofa, puesto que acá hay superficies que están tendidas en los nudos como pompas de jabón. Para hacer pompas de jabón hay que agarrar un anillo. Y luego agua que contenga un producto como el jabón. La concentración del jabón debe ser suficiente para que se forme una membrana sobre el círculo. Eso permite comprender el teorema del cual habla Lacan, el teorema del stock en posición del inconsciente. Para hablar de la pulsión freudiana. Esta es una ilustración topológica del teorema del stock. Que es un teorema del cálculo diferencial en matemáticas. Con integrales dobles. Que explica cuál es la relación que hay entre la corriente que pasa por un hilo, por un alambre eléctrico. Y entre la intensidad del corriente y el flujo que pasa por la zona. En la zona que está rodeada por el hilo donde pasa la corriente. Ese es el teorema del stock. Es un teorema que sirve en electromagnétismo. Entonces, eso corresponde a lo que dice Freud a propósito del tribo. Hay un orificio del cuerpo. Hay un borde. Y el tribo es la relación entre ese borde. La pulsión. El empuje. El objeto. Que va a ser atrapado por el empuje. Y el orificio es la fuente. Entonces, el teorema del stock es lo mismo que la pulsión. Dice Lacan. Hay una relación entre el borde y el flujo de la bobina que pasa en la zona central. En las pompas de jabón también hay una relación entre el tamaño del círculo. El tamaño del círculo. La concentración del jabón en el agua. Para que el agua no caiga y que haya una membrana superficial. Una tensión. Una tensión superficial. Porque ustedes lo entienden bien. Para una misma concentración de jabón en un aro muy grande no va a funcionar de la misma manera que en un aro mucho más chiquito. Por lo tanto, hay una relación entre el tamaño del orificio y la concentración del jabón. Entonces, la concentración del jabón va a determinar la pompa como el flujo. Entonces, acá es topológico. Está definido en estofa y en nudo. Es que estos colores les muestran el lazo que hay entre estos dos dibujos. Acá la parte donde pasa el corte que reorienta la superficie es justo alrededor del agujero donde pasan los tres cruzamientos. Porque el corte pasa por los tres cruzamientos. Y luego hay tres cruzamientos que no tienen necesidad de corte. Entonces, ¿cuál es el nudo de Lacan que está acá? Este es el nudo de Lacan. Es el que Lacan designa de esta manera en el síntoma. Es el nudo de Listing, pero dado que los matemáticos han llamado nudo de Listing a otro nudo que está acá... entonces por eso Lacan dice bueno este será el nudo de Lacan ya que el nudo de Listing se lo llama a este nudo este es el nudo de Listing entonces los matemáticos utilizan a este nudo de Listing pero llamando a este otro ¿cuál es la diferencia? acá hay cinco cruzamientos y acá no hay más que cuatro pero acá a este nudo de Listing hay que poner un corte acá para lograr reorientarlo entonces este es un nudo corte pero con un corte par y Lacan llama acá el nudo de Lacan al nudo que Listing utiliza en su estudio ya que los matemáticos se equivocaron entonces él dice bueno lo vamos a llamar nudo de Lacan para divertirnos no, no es un premio extraordinario no tiene absolutamente ningún valor no tiene absolutamente ningún valor pero nosotros el nudo de Listing va a interesarnos ya que es el que viene después del trébol como el nudo de Lacan aquí hay un dual del nudo de Lacan como el dual del trébol ¿qué es el nudo trébol? yo tomo esta zona roja que está acá ustedes podrán reconocer al dual del nudo trébol esta es la parte roja que está acá es la misma he hecho una puesta en continuidad entre los tres redondeles que están acá entonces acá he hecho una puesta en continuidad entonces acá he hecho una puesta en continuidad para obtener el nudo orientado para obtener al nudo orientado en la parte roja en la parte roja vean yo pongo el bretel rojo para poner en continuidad los tres redondeles del borromeo y los bucles se deshacen y queda esto entonces el dual del trébol se presenta como un nudo de Lacan no he dicho que el trébol era un nudo de Lacan es el dual del trébol que se presenta como es eso lo que hay que aprender para practicar el psicoanálisis es eso lo que hay que aprender para practicar el psicoanálisis que cada palabra tiene su importancia ¿por qué yo digo que esto es lo mismo que el trébol? es un dual si yo hago pasar esta hebra de hilo del otro lado por aquí por acá vean ustedes vean obtendrán esto es un trébol es un trébol es un trébol es un trébol claro que ustedes no lo reconocen de inmediato pero es porque no saben leer si supieran leer si supieran leer ustedes verían que pueden deformar esto así hay que mover un poco más el hilo acá para llevarlo hasta acá entonces esto se llama dualidad yo invierto las zonas llenas y vacías y acá yo obtengo un trébol que necesita un corte entonces a mí me parece bien consagrar algunas sesiones de curso al comentario de nudos del libro nudos y del libro estofa pero es necesario ya haberlos leído para encontrar algún interés en esto vean hay nudos y superficies y cuando hacemos la dualidad cuando el mismo objeto es presentado de una manera diferente y bien es necesario aprender a leer para darse cuenta que es el mismo objeto pero que se presenta de una manera diferente para darse cuenta que es el mismo objeto pero que se presenta de una manera diferente no tiene la misma jeta o sea gueul es caripela caripela bueno entonces hay que aprender a leer la dualidad es un buen ejercicio porque es la misma cosa que la lectura del japonés es necesario entonces aprender a leer la dualidad es el mismo tipo de ejercicio que el japonés que la lectura de la lengua japonesa escrita en caracteres chinos que la lectura de la lengua japonesa escrita en caracteres chinos los japoneses saben hacer eso y es por eso que Lacan dice que no tienen necesidad de hacer psicanálisis los japoneses saben hacer eso y es por eso por lo cual Lacan dice que ellos no necesitan hacer un psicoanálisis lo cual no les impide eso a los europeos de leer la dualidad para aprender a leer lo mismo de dos maneras diferentes la misma cosa puede presentarse de dos maneras diferentes la misma cosa puede presentarse de dos maneras diferentes pero no se trata de representar lo que sea son de dos que podemos hacer con la ficella yo prefiero hacerlo con dibujos porque se desliza menos que con los hilos bueno entonces el nudo de Lacan es a esta cadena borromea son dos cadenas borromea se puede retirar un hilo cualquiera y las dos cadenas se deshacen entonces lo que está en el texto y lo que ha explicado la clase pasada sobre la homología lo podemos hacer acá con este nudo borromeo de acá podemos mostrar que hay una reflexividad a propósito de él con la homología la homología es reflexiva en este caso y eso que quiere decir quiere decir que yo puedo dibujar esta cadena así son las superficies redesine vuelvo a dibujar la misma cadena sin la superficie y pues hago un poco de place borro para tener lugar borro el lugar borro el lugar borro para tener lugar porque vamos a interesarnos sobre todo en esos dos objetos y en estos dos objetos entonces acá yo tengo el mismo pero simétrico voy a pasar y aquí acá este pasa por acá saco esto que me molesta y vos me pones primero los zigzags y si se hace con esa bueno Gracias. Acá está este hilo que pasa por acá y pasa así. Creo que he logrado dibujar al simétrico. Lo hice un poquitito más grande y puedo poner en continuidad los tres redondeles uno por estudiar la homología. Si ustedes agregan colores, verán que se trata efectivamente de tres redondeles distintos. Como en el caso del borromeo simple. Es un borromeo al cual se le han agregado tres cruzamientos. Y si ustedes deshacen por movimientos de Raide y Maester las tres mallas no alternadas. Las dos mallas acá. Acá son no alternadas por lo tanto se deshacen. Como no tengo mucho lugar acá en el pizarrón, voy a hacer los cambios. Voy a hacer los cambios. En effaçant y en redessinant. Borrando y volviendo a dibujar. Entonces lo que puedo mostrar es que este nudo se simplifica, es homólogo a sí mismo ya que él se simplifica con su inverso. En el montaje de la homología. Lo que he mostrado con el borromeo. Y para mostrar que esta cadena borromea es homóloga al nudo de Lacan. Y bien, es preciso ver cómo yo puedo obtener el nudo de Lacan haciendo puestas en continuidad en este nudo borromeo. Yo ya he indicado cómo hacer las puestas en continuidad en este nudo de acá para obtener el borromeo. Entonces es necesario que yo haga lo mismo para obtener el nudo de Lacan. Y el nudo de Lacan aparecerá si yo pongo en continuidad los tres hilos como acá para obtener el trébol. Eso es lo que se llama leer. Leer es tomar un color y un lápiz y volver a hacer dibujos. Y ver si logramos dibujar lo mismo. Este es un nudo de Lacan como este. ¿Por qué? Porque no hay más que retirar la superficie. Y acá tendremos una cosa como esta. Tendremos esto. ¿Ves? Tenemos esto. Y acá también tenemos un pequeño bucle. Bueno. 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 Buen día Este nudo de Lacan es así, lo dibujo acá, él es así. Retiro el bucle que se deshace, obtengo acá el trisquel que está acá. Acá tengo estos tres bucles. Acá estos tres cruzamientos que hacen tres bucles. ¿Por qué dice tres? Sí, sí, porque tengo tres. No hay más que mirar en el dibujo de al lado, hay tres bucles. Lo que puede me sorprender es que hay un problema entre tres y dos. Hay un problema entre dos y tres. Hay dos zonas aquí, pero aquí es una bucle que va a ser formada en el nudo. Hay dos zonas acá, pero acá hay tres. Una tercera bucle que está formada en el nudo. Acá hay un tercer bucle que está formado en el nudo. Entonces, este dibujo de acá, lo reproduzco acá. Y si pongo los colores, obtengo el nudo de Lacan. Solo que hay algo que tiene el aspecto de haberse invertido entre este y este, pero no es grave. Es el mismo, pero con una inversión aproximada. Todo lo que es corte, desaparece con el bucle acá. Y aquí hay el nudo de Lacan. Que es bien el resultado de esta puesta en continuidad. Y hay dos bretelles que transforman tres redondeles en un solo redondel. Si ustedes quieren aprender a contar en esta historia, ¿como dos bretelles son necesarias para hacer que tres redondeles sean un solo redondel? Hay que poner dos bretelles entre tres redondeles. Aquí está. Si ustedes dibujan ustedes mismos tres redondeles, si lo desean alineados en un papel, o de otra manera, y trazando dos bretelles, obtendrán un solo redondel. Eso se llama un problema de intervalos. Para tres redondeles, alcanza con hacer dos bretelles para tener un redondel. Si ustedes hacen tres bretelles, obtendrán dos redondeles. Pero esas son experiencias necesarias para que hagan en vuestras casas personalmente. Pongo un bretel de más acá. Y bien, este es un dibujo de dos redondeles deformados. ¿Ustedes ven donde están los redondeles? Hay un redondel que está dentro de otro redondel. Son pequeñas maravillas que hay que encontrar en el ejercicio cotidiano. En el propio ejercicio cotidiano. Por lo tanto, hay que imaginar ejercicios. Y es siempre interesante. Cuando ustedes tienen bretelles entre redondeles que están encadenados, Ustedes también pueden lanzar los redondeles entre redondeles que no están encadenados. Pero eso no está en ningún libro. Eso no se aprende de una manera dogmática. Hay que tomar la iniciativa de hacer eso. Es bien que hayan las iniciativas de hacer eso. Porque así se va a despegar un poco del enseñamiento escolar, primario, secundario, universitario, superior. Está bien tomar iniciativas, porque eso va a despegarlos de la enseñanza escolar, universitaria, primaria, secundaria. Y ustedes estarán obligados de volverse inteligentes en lugar de aprender memoria. Porque inteligencia quiere decir leer entre líneas. Bien, y acá ustedes leen entre líneas. Acá hay una, dos, tres líneas. Una sola línea, dos, tres líneas. Entonces, es el B.A.B. de la inteligencia. Entonces, es el ABC de la inteligencia. Que justamente nadie se lee ni a la universidad. Que justamente nadie hace. Ni en la universidad, ni en la psicoanálisis. Se prefiere copiar los casos de Freud y decir, ah, ese lo encontramos en tal paciente o en tal otro. Y es así como Lacan puede comentar los autores anglosaxones en su seminario. No hay sino Safuan quien cree en la clínica de los anglosaxones. Ya que él encuentra que América es mejor que Francia. Ah, sí. Porque es allí donde se encuentra la UNESCO. Ah, no, la UNESCO es en París. No, pero hay la ONU en Nueva York. No, en Nueva York está la ONU. No, yo pienso a eso porque hay un libro que se llama, que ha sido publicado por la UNESCO, que se llama, ¿qué es lo que no sabemos? Son grandes eruditos de cada especialidad que van a responder sobre las cosas que no sabemos. Es nuevo, porque de golpe aprendemos que no sabíamos todo. Y se le pide a los grandes científicos que nos expliquen eso que no sabíamos. Pero solo esta idea de dar el título a un libro, ¿qué es lo que no sabemos? Es realmente una pretensión infernal. Ahora, el solo hecho de darle ese título a un libro es de una pretensión infernal. Ah, porque son los más grandes eruditos, son los premios Nobel. Bueno, hay cosas que no saben, por ejemplo, leer a Freud. Y Safouad escribió una cosa sobre el inconsciente. ¿Qué es lo que no sabemos, entonces qué es lo inconsciente? Bueno, bien, no es una cuestión de saber, es una cuestión de práctica, de lectura. Entonces, si hay aquí leer, es volverse inteligente, es leer entre las líneas. Todo no está escrito para leer, es necesario inventar, ¿qué voy a decir? Es necesario inventar, es necesario inventar eso que leemos, ya que todo no está escrito. Y es lo que hace que cada vez que abren un libro, tengan la impresión de leer un nuevo libro. Cada vez que abren el mismo libro, ustedes tienen la impresión de abrir un nuevo libro. Porque jamás leyeron eso que estaba puesto con tinta sobre el papel, si no leyeron lo que ustedes quisieron leer. Porque si no hicieran eso, dirían, no entiendo nada. El problema no es comprender, el problema es leer. ¿Qué es eso? Es reescribir el libro sin traicionarlo, es muy difícil. Y aquí, los romanos policiales, cuando uno ha encontrado la solución, no tiene que leer el libro. No hay sino las novelas policiales, que una vez que fue encontrada la solución, uno ya no tiene más ganas de leerlo. Hay gente que le dicen, yo leo que los romanos policiales es más fácil de leer. Hay gente que les dice, yo leo solamente novelas policiales, que es más fácil de leer. ¿Qué quiere decir? Que hay solo un enigma y una vez que uno conoció la solución, ya no tiene más sentido de leerlo. Hay gente que le gusta leer la misma novela policial, porque ellos olvidan la solución. Aunque hay gente que le gusta leer la misma novela policial, porque se olvidaron de la solución. Lo cual, lo cual, mejor aún, porque, ¡ay, qué felicidad! Que felicidad, descuidar incluso sus recuerdos. Bueno, entonces, aquí, se trata de leer. Entonces, si yo hago estas puestas en continuidad en esta figura, o en esta, yo te voy a mostrar la homología entre esta cadena que había mostrado antes de hacer los breteles, entre esta cadena y el nudo de Lacan. Yo hago estas puestas en continuidad, de un lado y no del otro. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y puedo darme cuenta que esto va a seguir deshaciéndose. Lo haré deshaciendo una parte del dibujo para no volver a copiar el dibujo, porque no tengo lugar en este pizarrón. O bien, lo dejo así y digo que ustedes lo hagan en sus casas. Pero lo que hay que ver es que esto se deshace completamente y deviene tres redondeles libres. Vean que hay zonas que van a desaparecer porque son no alternadas. Para eso, vamos a utilizar movimientos de Ray Day Meister. Se deshacen los bucles. Se deshacen los bucles. Que es B1. M2, deshacen las mallas no alternadas. M2, deshacen las mallas no alternadas. Y también deshacen las trisqueles no alternadas. Los transformamos por estos movimientos de Ray Day Meister. Este es el movimiento T3. Se presenta desde el comienzo en nudo. Tres movimientos de Ray Day Meister. Que son los bucles acá, que los he desecho para obtener esto. He desecho, dije tres bucles. Plus dos bucles. Ya da cinco bucles en total. Y se da este, que si yo lo hago girar, me doy cuenta que es el mismo que este. Si yo lo hago girar como así, hay que ver las colores que son inversas. Porque si yo lo giro así, están solo los colores que están invertidos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para leer esto? No se necesita que las figuras sean copias exactas la una de la otra. Lo importante es que haya el mismo número de indicadores, el mismo número de arcos y el mismo número de zonas. Estos dos nudos son el mismo, incluso aunque estén invertidos. Porque hay una zona de dos, una zona de cuatro. ¿Y a con bien de cruzamiento? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco cruzamientos. Voilà, leer, c'est décomposer, recomposer. Entonces, aquí está, leer es componer y recomponer. Décomposer y recomponer. Sí, leer es descomponer y recomponer. C'est pour ça que si on fait le livre qu'on lit. Es por eso por lo cual hacemos el libro que leemos. Alors, quand il y a du temps qui passe, des fois on décompose différemment et on recompose différemment. Entonces, cuando el tiempo pasa, puede ocurrir que descompongamos de maneras diferentes y recompongamos de maneras diferentes. Bon. Alors, si je fais la mise en continuïté, la simplificación de ça en trois rondes. Entonces, si yo hago las puestas en continuïtad, la simplificación de esto en tres redondeles. Va devenir un nœud parce que ce sera la mise en continuïté des trois rondes. Va devenir un redondel, ya que será la puesta en continuïtad. Ça sera un nœud. Va devenir un nudo. Un nudo. Parce que ce sera la mise en continuïté des trois ronds. Porque será la puesta en continuïtad de tres redondeles. Donc, ce sera un seul rond. Por lo tanto, será un solo redondel. Ça, cette chaîne devient le nœud de la caméra. Entonces, es esta cadena que deviene el nudo de la caméra. Comme je l'ai fait ici. Alors, ici, ça va se résoudre en un rond simple. Entonces, acá va a résolverse en un nudo simple. Là, dans cet état-là, les deux chaînes borromelles, ça va devenir trois ronds côte à côte. Acá, le nudo borromeo dará tres redondeles, uno al lado del autre. Parce que l'un va effacer l'autre. Parce que l'un va a effacer l'autre. Un nudo borromeo va a borrar al autre, ya que se oponen. Ils sont x et x et moins x. Serán x et moins x. Bon, mais ça donne donc trois ronds libres, alors que avec les mises en continuïté comme ça... Esto da tres redondeles libres. Que en la puesta en continuïtad, así... Ici, ou là, ou là, ou là... Acá, ou acá, ou acá... Dans des zones semblables. En zonas parecidas. Si je fais deux mises en continuïté. En zonas semejantes. Si yo hago dos puestas en continuïté. Ah, y a une dernière chose aussi que vous pouvez étudier dans votre chaînière. Ah, pero, hay una última cosa que ustedes puedan étudiar en vuestros talleres, en vuestros hogares. C'est le fait que dans une figure comme ça... C'est le fait que, en une figure comme ça... Regardez. Deux mises en continuïté. C'est une chose, non ? Il faut s'assurer, hein ? Oui, là, j'ai mis une bretelle là et une bretelle ici. Acá, je puse un bretelle ici, et un bretelle ici. B1 et B2. B1 et B2. Bon. Si je fais glisser le bord là... Si je deslice le bord là... J'ai accroché la bretelle. Et bien, ici, je n'ai plus qu'un seul bretelle. Et bien, ici, je n'ai plus qu'un seul bretelle. Et là, j'ai le fil qui passe en dessous et j'ai l'autre bretelle qui vient là. Acá, j'ai un qui passe en dessous et celui qui passe en dessous. Et du coup, ici, j'ai l'autre. Ah, ok. Vous voyez que deux bretelles qui sont là, B1 et B2... Veient que deux bretelles qui sont là, B1 et B2... Ça donne un Y de bretelles. Donc, Y, deux bretelles. C'est deux bretelles parallèles, mais si je fais glisser l'une sur l'autre, j'obtiens quelque chose comme la lettre Y. Donc, ici, on a l'impression qu'il y a trois bretelles, mais il n'y en a que deux. Acá, on a l'impression qu'il y a trois bretelles, mais il n'y en a que deux. Parce que le Y, il y a trois branches. Parce que la Y, il y a trois branches. Mais en fin de compte, c'est une bretelle qui est collée sur une autre bretelle. C'est pas compliqué à comprendre que une bretelle et puis une autre bretelle, ça donne un T ou un Y. Non est compliqué à comprendre que un bretelle, al que se les suma autre, sont deux bretelles. Et ça donne un T ou un Y. Et qui va à donner un T ou un Y. Donc, il ne faut pas se precipiter à dire trois bretelles. Donc, il ne faut pas se precipitiner à dire trois bretelles. Ou alors, vous pouvez dire trois semi-bretelles. Ou, vous pouvez dire trois semi-bretelles. On va s'arrêter, mais un petit bout de bretelle, un autre petit bout, un autre petit bout, ça fait deux bretelles. Alors, un pedacito, un pedacito de bretelle, plus un autre petit bout, plus un autre petit bout, ça donne deux bretelles. Si ils sont collés comme ça. Si ils sont collés comme ça. Comme un T ou un Y. Comme un T ou comme un Y. Oui, je prends soin de prendre l'exemple des graphismes des lettres pour que vous arriviez à vous rendre compte qu'il s'agit bien d'écriture. Pour que vous puissiez bien entendre qu'il s'agit d'écriture. Pour que vous puissiez bien entendre qu'il s'agit d'écriture. Ces bretins, dans l'association dont je fais partie à Paris, disent que la topologie c'est faire des modèles de la clinique. Ce ne sont pas des modèles. Ce n'est pas des modèles de la clinique, je ne modélise pas, je ne formalise pas. Je ne modélise pas, je ne formalise pas. Je me exercice à lire et à écrire d'une manière qui n'est pas l'alphabet. C'est une écriture internationale, si vous voulez faire du japonais, alors vous demandez à Emiko, vous faites un atelier de japonais. Bien oui, ce sera un très bon exercice pour la psychanalyse, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est quelque chose qui serait un très bon exercice pour la psychanalyse, c'est ce qu'on peut faire d'une écriture que l'on lit de plusieurs façons différentes. Une écriture que l'on lit de plusieurs manières différentes. Et c'est la même façon, ou il y a cette façon-là aussi, qui elle, elle est... ça n'écrit pas une langue. Les mathématiques, c'est une écriture qui n'écrit pas une langue. Les mathématiques, c'est une écriture qui n'écrit pas une langue. On va s'arrêter, mais quand même... De Santi, il disait, pourquoi on a peur de lire ? Pourquoi beaucoup de gens ont peur de lire ? Parce qu'on a peur que ce soit le livre qui se mette à parler. Lire, c'est comme faire parler le livre. Des fois qu'il se mette à parler, vous pouvez avoir ça avec une tablette maintenant, hein, électronique. Tout à coup, vous êtes en train de lire un truc et si votre tablette se mette à parler, c'est désagréable. Parce que si vous êtes en train de lire en une tablette et de golpe la tablette commence à parler, c'est embromado. Vous pouvez faire ça avec votre téléphone portable. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas de téléphone portable, parce que j'ai très peur. Vous pouvez faire ça avec un téléphone portable, c'est pour ça que je n'ai pas de téléphone portable, parce que j'ai très peur. Oui, oui, j'ai très peur. Là, je suis plus tranquille. Je ne doute pas que le tableau ne va jamais rien dire. Mais ici, je suis tranquille, parce que ici, je suis sûre que... Je suis sûre que jamais le pizarrant se mette à parler. Il est très con, ce tableau. Parce que c'est très boludo, le pizarrant. Bon. Alors, c'est rassurant. Mais c'est un peu inquiétant, parce que tous ces trucs, ces traits qui se croisent et tout ça... Mais c'est inquiétant, c'est qu'il y a toutes ces lignes qui se croisent, non ? On dirait une toile d'araignée. Vous savez, c'est Spinoza qui a observé les araignées faisant leurs toiles et était fasciné par ça, parce que c'est un grand lecteur. Parce qu'il était un grand lecteur. Il était fasciné par les araignées qui fabriquent leurs toiles. Est-ce qu'elles écrivent les araignées ? Est-ce que les abeilles connaissent la géométrie pour faire les cellules dans leur maison ? Tout ce qu'on sait, c'est l'Isée Belveniste. Elles ne discutent pas entre elles. Les abeilles, elles ne discutent pas entre elles. Quand il y en a une qui fait une danse pour les autres, si il y a une des abeilles qui n'était pas là, quand elle vient personne ne peut lui répéter. Quand il y a une d'elles qui danse et qu'il y a une autre qui n'est pas là, bon, aucune de les autres abeilles ne peut le répéter. Donc, c'est à peu près comme les psychanalystes entre eux. Ils font seulement parler, mais ils ne parlent pas, ils n'écoutent pas. Ils disent que tous disent que des conneries. C'est plus ou moins comme les psychanalystes entre eux. Elles ne discutent, ne parlent, parce qu'ils ne entendent. Parce que tous ne disent que des conneries. Parce qu'ils ne disent plus que des tonneries. Un congrès psychanalyst, on attend son tour pour parler aux autres. On sait que ça n'intéresse personne. En un congresso de psychanalyst, uno espera su turno para hablar, sabiendo que non le interesa a nadie. Parce que personne ne comprend rien de rien. Voilà, on a affaire aux abeilles. Un congrès psychanalyst, c'est comme une ruche d'abeilles. Un congresso de psychanalyst, c'est comme un panel de abeilles. Moi, je vous propose... Panal, panel. Panal. C'est pas mal. Oui, les paneles sont 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 pas mal. Bon, et moi je vous propose de transformer ce cours en autre chose qu'une ruche d'abeilles. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien, je suis fier, j'aime bien faire les cours, raconter des histoires, mais ce serait plus marrant quand même que vous puissiez aussi apporter votre contribution. Moi, je vous dis, il y a des objecions à faire à cette notion d'homologie et répondre à ces objecions pour préciser ce dont il s'agit. Il y a des éléments pour faire objecions à cette homologie et pour répondre à ces objecions. Voilà. Pour préciser encore plus ce que c'est que l'homologie. Donc, si vous voyez des objecions, n'hésitez pas à gribouiller sur un papier pour vous en souvenir et on peut en parler. Et si vous trouvez des objecions, n'oubliez pas de gravater-les en un papier pour ensuite venir, traer-les ici et parler de ça. Il y a lieu d'opposer des objecions et de voir qu'elles vont nous conduire à plus de précision. Oui, oui. Donc là, je vous montre le chemin pour étendre l'homologie du Borromeo et du Treffle à ce nœud de Borromeo et à Lacan, pour étudier tous les nœuds de Lacan. Et cette chaîne-là. Et de continuer pour tous les nœuds, on va les remplacer par des chaînes Borromeo. Et les chaînes Borromeo sont plus aisées à classer que les nœuds qui se ressemblent beaucoup plus entre eux. Et les cadenas Borromeo sont plus aisées à classer que les nœuds propres qui se ressemblent beaucoup entre eux. Surtout les nœuds de Lacan. Ce que je montre depuis des années, ça c'est le Treffle. Ce que je montre depuis des années, c'est le Treffle. C'est le nœud de Lacan. Au début il n'y en a pas beaucoup, il y en a un. Pour un nœud il y en a un, pour deux nœuds il y en a deux. Pour trois nœuds il y en a deux. Pour plus de nœuds, ici il y en a quatre. Quand il y a quatre nœuds. Et ensuite quand il y a cinq nœuds, il y en a cinq. Alors on se demande, est-ce que c'est une régularité ? Trois va être à trois, quatre pour quatre, cinq pour cinq. Alors on se demande, est-ce que c'est une régularité ? Que quand il y a trois, il y en a trois ? Pas du tout, parce que ici pour six nœuds il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Non, parce que ici, par exemple, pour six nœuds, il y en a quatre. Il y a neuf nœuds de Lacan qui contiennent six mouvements nœuds. Il y a neuf nœuds de Lacan qui contiennent six mouvements nœuds. Et quand il y a sept mouvements nœuds, ils sont un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah tiens, de nouveau c'est le même chiffre. Et quand il y a sept mouvements nœuds, il y a sept nœuds de Lacan. Alors, huit il y en a qu'un, neuf il y en a qu'un, dix il y en a qu'un. Pour huit il y en a qu'un, il y en a qu'un, il y en a qu'un. Pour huit il y en a qu'un, il y en a qu'un, il y en a qu'un, il y en a qu'un. Tout ça, ça se trouve à la fin de Nudo, dans les dernières fases. Tout ça se trouve à la fin de Nudo, dans les dernières fases. Il y a une espèce de diminution du nombre, il y a une augmentation et une diminution qui est, qui paraît aléatoire. Il faut percer ce mystère. Est-ce que c'est aléatoire ou est-ce qu'il y a une raison ? Mais c'est plus facile d'étudier les borromeens que les nœuds propres que les nœuds propres. La raison, simplement, c'est que les nœuds propres de Lacan, ils se ressemblent beaucoup. Et quand il y a des chaînes, ça vous donne la théorie de la psychose de Lacan. La psychose, c'est le nœud trèfle. La psychose, c'est le nœud trèfle. C'est plus difficile à lire, le psychotique, la forclusion, porte sur la lecture. C'est la forclusion de la lecture. C'est la forclusion de la lecture. Pourquoi ? Parce qu'avec un nœud trèfle, on ne peut pas arriver à lire comme on lit avec des chaînes borromeennes. Parce qu'avec un nœud trèfle, on ne peut pas lire comme on lit avec un nœud borromeo. La structure, c'est la chaînes borromeennes. Le nœud trèfle, c'est une mise en continuité qui fait que ça rend les choses illisibles. La structure, c'est un nœud borromeo, et la psychose, c'est un nœud qui rend la lecture plus difficile. Plus difficile. Non, plus difficile. Et par contre, j'ai besoin d'établir une relation d'homologie entre les nœuds et les chaînes, pour que ce soit légitime. En cambio, j'ai la nécessité d'établir une homologie entre les nœuds propres et les cadenas borromeennes, pour que ce soit légitime. Et qu'est-ce qu'il m'a mis sur cette liste, c'est qu'immediatement Lacan, quand il dit la psychose, c'est une trèfle... Que est-ce qui me pousse dans cette liste ? C'est quand Lacan dit que si la psychose, c'est le nœud trèfle. Immédiatement, il évoque Rabelais et les paroles gelées dans Gargantua. Immédiatement, il évoque Rabelais et les paroles congelées dans Gargantua. Et bien voilà, les nœuds, c'est des chaînes congelées, prises dans la glace. Les nœuds sont cadenas congeladas, tomadas en l'hiel. C'est plus rigide que les chaînes. C'est plus rigide que les cadenas. C'est plus difficile à lire. Et c'est pas une raison de vouloir massacrer ces victimes en détruisant même le nœud à l'intérieur du corps. C'est très paranoïaque. Non, de massacrer un corps pour détruire le nœud à l'intérieur du corps. Ce qui ne signifie pas de vouloir massacrer le corps de la victime pour détruire le nœud. Oui, dans le corps. C'est ça les homophobes qui tuent les homosexuels. Et puis c'est la même chose que les antisémites qui font des massacres de masse parce qu'ils veulent détruire la lecture de l'hébreu dans le corps de leur victime. Et puis c'est ça ce que font les antisémites quand ils provoquent des massacres de masse pour détruire la langue hebreue dans le corps de leur victime. Ils ne comprennent pas comment on peut lire de plusieurs façons sans vocales. Car ils ne comprennent comment on peut lire de différentes manières sans vocales. Ler c'est rétablir de la souplesse. Ler c'est rétablir la flexibilité. C'est enrichir ce qu'on lit. C'est enrichir ce qu'on lit. On peut se tromper. C'est toujours intéressant ce qu'on lit. Mais c'est toujours intéressant ce qu'on lit. Alors on s'arrête là. Alors on s'arrête là.